Ah, ah, real Trapstar, vivo como un roster Caminando con los churrel en mi roster En el Hellcat te prendemos el helicóster El Baby Father como pa' los tiempos el Buster La gangue en el club, los diablo y yo rem security ni chequeo En el VIP, bien loco, sacamo' la club Yo sé que es tu baby, mami, pero se murió Soy un chulo del drip gastando racks en la lluvia El estilo de vida y el normal pa' mi En el Raptor por Santurce, la glissis con chip Todas son fuletes como Hydra y Spiff Con cincuenta diablo en la tarima como Chisquif Estamo' el fuego, acostumbré'o, ya ni me quemo Salgo pa' los pares empaletea'o, yo no me dejo T'os los churrel con los palos y con los carros nuevos Por los brothers, to'a la glissis, las prendemos fuego Hacemos planes, los cambiamos y te damos nuevo Quieren sonar como yo porque les cambiamos el juego Les quiero ver las caras cuando traigo un Lambo a calle 4 Y celebremos con Buchanan y los Draco Háblame de ti que analizamos los contratos Ahora son de mí y se enteran muerte los contratos Todavía no creen, se les nota en la cara cuando nos ven Negociamos con los jefes, no es novatos It's the money way, cabrón, tengo un pano, Watt, Teslin Dirty Pop, Fenty, el Coudin Cabrón, yo si muero por mi team Las paga en el bando, flow yo meen Nueve por diecinueve del sprint Yo trapstar vivo como un roster Caminando con los churrel en mi roster En el Hellcat te prendemos el helicóster El baby father como pa' los tiempos el buster La gangue en el club, los diablos lloran, security ni check-up En el VIP bien loco sacamo' las gloves Yo sé que es tu baby, mami, pero se murió Se enchuló el drip gastando racks en la deal La calle está tied in con los money way Como los peines de mi guerra, amarrado con tape Tienen que ir pa'l jean, caón, tú no puedes con K I be selling blow, cabrón, hice 50K en el bando Vamos a limpiar los chavos cantando En el buff y todas las putas están llamando Yo las dejo sueltas, boy, this the perta Coronamos las vueltas, te tumbamos las vueltas It's the murder game, fuletazo con los bivis en el alto mar No creían y ahora están llamando pa' grabar Nisto, explícale que es business, que no es personal Tienen que hablar con los diálogos llamando Son y gochers con el gusano En el búnker pasturo con el enano Jugando con el adiós, fumando backpack por los estados Estamos sonando en la calle y no en la radio Real trapstar, vivo como un roster Caminando con los churrel en mi roster En el Hellcat te prendemos el helicóster El baby father como pa' los tiempos el buster La gangue en el club Los diablo y yo rem, security ni check-up En el VIP bien loco, sacamos la club Yo sé que tu baby mami, pero se murió Sé el chulo del drip gastando racks en la D.O. Diablo y hueviputa, los que controlamos El maleanteo y la brea, menixto Hi Drizzy, tú sabes que esto es easy Amarrese los tenis, huele bicho Quiero agarrar con el huevo, huele beat Que en paz del cancillero Chalo a todos mis diablos, cash money que en los buzos Ah, ah, con esa gente que apretan botones Los míos en la cárcel Los que se bajan y destrozan las caras, hueviputa Yo en torre Las madras al dulce Fire, 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 fire Gracias.